Aquí mi copito Chaquelco les voy a aventar una experiencia de su vida, una canción del maniaco, aquí en la Barber Family. Aquí pequeas a mi mujer, me enrede coquistina con el ritmo lucifer, como te hago a entender que no sigas mi camino, tu destino mi felicidad termino, toda lo que era de afiar, mi cuerpo se hace lo que mas quiero, toda lo que era me quiere robar, me quiere matar, me quiere dejar, y mi familia y también, y mi mundo entero, que soy sincero, no salto del plan me quiero, por mas que intento siento que cada día muero, y no es por fuera lo puesto se siente adentro, cantar que me levanto, muchas veces voy para el concreto, me pone a ver sufriendo, feliz es lo que aparento, pero la gente ha sufriendo esto y me arrepiento, mi cuerpo sigue vivo y mi espíritu muerto, maldita pago, te encuentro en donde estas, quiero salir del odio, pero junto mas y mas, quizas jamás ya no volveré a ser libre, estas horas que me están alejando las que se vive, es aqui una, un pedazo de reflexión que acaba de escribir, porque a el afecto mucho, a el antes era un drogador, pero cuando chico asnoimo, y ahora lo esta venciendo la droga, la droga a la droga, que se acaba de ir parecido, yo se que puedo escoger, si se a que se aguarde la viola y la su niferno, que arda mi correrlo, pobre guarde, van a sentir estos manos que vivir, vivo, viva, 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 viva,이라 pago el mundo tute, viva.